Hola, hermagos y hermagas. Ahora que sabemos que la fuerza de voluntad es una energía, pues quería que reflexionarais de todas las veces que habéis forzado demasiado, como se dice, la máquina, ¿no? Habéis forzado demasiado la máquina, habéis puesto una energía que no queríais poner en algo, y no solo una vez, sino repetidas veces, porque por una vez no pasa nada, pero para que se vaya desgastando y se vaya fatigando esa energía, es porque se ha abusado de ella. Entonces pensad en vuestro estilo de vida, si habéis hecho dietas, si os habéis obligado a cosas que os han llevado ese desgaste, y también que reflexionéis que si os dais cuenta, desde pequeños, todo esto está montado con un sistema educativo, y un sistema en general, para desgastar la voluntad de las personas, para que así se quede anulada la voluntad, porque cuando ya te haces mayor, ya has gastado tanto, tanto tu energía de riñón, tanto has gastado tu fuerza de voluntad, y acordaros que está asociado a la autoestima, y justo estamos en una sociedad con una autoestima muy baja. Así que es curioso, como está todo relacionado, y claro, como digo, ya has estado muchísimo tiempo de tu vida, madrugando, levantándote desde muy pequeño, muy temprano, para ir al colegio, para meter información que a lo mejor no te llenaba, o no es importante para ti, no es relevante, y todo lo que conlleva, si miráis la balanza, hay mucho más de fuerza de voluntad desde que naces, que de disfrute y de encontrar realmente lo que a ti te mueve, lo que te apetece hacer. Entonces, claro, luego te haces mayor y es complicado. Me vienen muchas personas, ah, es que no sé, o cuando ya lo sé, no tengo la energía para hacerlo. Es normal. Esto está montado para que sea así. Así que no te preocupes, porque si consigues equilibrar esa energía, vas a conseguir hacer lo que quieres hacer. Pero es importante pararse a reflexionar, y pararse a equilibrar esa energía, y darse cuenta de todo esto, ser consciente, para cuanto antes estar en el camino de la conexión, y de la conexión con tu cuerpo, con tu energía, y no estar agotando, pues, estas energías que nos apoyan y que nos ayudan. Con todo esto, y esta reflexión tan profunda, os dejo, y os mando un beso muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias! P Typically